ellos son abuelos como muchas personas en el planeta pero algo los divide de ese grupo en general el que son famosos a nivel mundial y el que tuvieron sus nietos muy jóvenes conoce quiénes son aquí en 007 herni videos tu mejor opción gracias por preferirnos cada día somos más y tú eres nuestra estrella mis estrellas esas que tanto quiero y sueño y no se te olvide suscribirte compartir y darle con su rostro juvenil y su energía contagiosa carrie no parece el tipo de abuelo pero su hija jen dio a luz a su hijo jackson really cuando el propio carrie tenía tan solo 47 años de edad puede que no esté en forma el super espía en estos días pero pierce brosnan sigue siendo el abuelo más estudioso de todos el ex jay spon se convirtió en abuelo por tercera vez en el año 2015 nene leicas se convirtió en abuela a la edad de 40 años cuando su hijo brayson dio la bienvenida a su hija al mundo en el año 2012 al parecer brayson mantuvo el embarazo al margen de su madre al principio ya que pensó que no aprobaría que él tuviera un hijo a tan temprana edad keifer sutherland siempre parece un chico malo y sexy en the last boys pero en realidad es un tierno abuelo de dos nietos y y y y se convirtió en abuela a la madura edad de 34 años cuando su hija alex dio a luz a mara en el año 2014 ella se convirtió en la bisabuela más joven de esta lista a la edad de 58 años desafiando una vez más a la naturaleza mamá jun se convirtió en abuela cuando tenía sólo 32 años es decir la edad en que la mayoría de nosotros todavía está decidiendo si queremos o no tener hijos por desgracia la hija de jun dio a luz antes de siquiera tener la edad mínima para beber y seguirle los pasos a su madre chris tenía sólo 54 años de edad cuando su hija mayor keurney dio a luz a su hijo meson en el año 2019 Ahora tiene 6 nietos más. Charlie Sheen se convirtió en abuelo a la edad de 47 años cuando su hija Cassandra dio a luz a una niña llamada Luna. Dios bendiga a ese niño ya que Charlie Sheen es incapaz de cualquier rol de crianza. Dios guarda a esa niña de cualquier intento de crianza que quiera tener Charlie Sheen. Ahora que ya no es un chico sino un hombre de casi 50 años y que ya no está considerando una carrera en el senado, puede centrarse mejor en pasar el rato con su pequeña nieta, hija de su único hijo, quien nació en el año 2014. La hija de Brett Favre le dio su primer nieto cuando él tenía 40 años de edad y aún era un mariscal de campo activo. Con eso se convirtió en el primer jugador activo de la NFL en convertirse en abuelo. Además de dar la bienvenida a un cuarto hijo en el año 2015 con su esposa Miranda, el actor Dempere, nominado al Oscar, se convirtió en abuelo a la edad de 43 años cuando su hija Eury dio a luz a una niña llamada Hazel. No está claro cómo Nicholas Cake tiene tiempo. Tiempo para ser un abuelo entre sus malas películas ininterrumpidamente, pero Cake en realidad se graduó y pasó de padre a abuelo cuando tan solo tenía 40 años de edad. El hijo mayor de Snoop Dogg, Spenning, tuvo un hijo y lo llamó Sion, convirtiendo a Snoop Dogg en uno de los abuelos más jóvenes en esta lista a la edad de 46 años. Pero también deberíamos como sociedad hablar sobre el hecho de que Snoop Dogg nombró a su hijo Spenning, que significa azote. El pequeño músico de Hip Hop y ex presentador en realidad tiene varios nietos, pero afortunadamente tiene más tiempo para ayudar a criarlos ahora que está relajado y tranquilo y no está preso. Su hija Tiara lo convirtió en abuelo a la edad de 53 años. Ella dio a luz a un niño llamado Kilo. Sí, Kilo. Lo que hace que la pregunta sea, ¿Tiara nombró Kilo después del personaje Star Wars? ¿O el equipo creador de la Guerra de las Galaxias escuchó el nombre y decidió colocárselo a un supervillano? La antigua esposa eterna de Elvis Presley es de alguna manera una abuela de 4 años y una mujer de 72 años con piel impecable. Se parece tanto a su hijo Damon Jr. que es difícil creer, que tiene casi 60 años y es abuelo de 3 niños, mientras que él oficialmente se convirtió en abuelo hace unos años, técnicamente ya tenía 2 nietos. La defensora tradicional del matrimonio, Sara Palin, encendió una tormenta política cuando su hija de 18 años de edad, Bristol, quedó embarazada de su hijo Trip, poco antes de la campaña presidencial del año 2008. Quedó sin ningún argumento, como para sostener sus tesis. Luego, para tratar de salvar la cara de su madre, Bristol lanzó una campaña pro abstinencia, que desafortunadamente no logró ningún fin. Era demasiado tarde. ¡Qué vergüenza! Dieto al Esp Bettino La espuma La espuma La espuma La espuma La espuma La espuma Gracias por ver el video